¡Suscríbete al canal! Estén alentando el partido entre Sport Huancayo y Alianza Lima Correspondiente a la fecha 9 del torneo de apertura de la Liga 1 Betson 2023 El escenario es en el estadio IPD de Huancayo, ubicado en Huancayo Junín Esperemos de que hagan un excelente partido y que gane el mejor Mucha suerte para ambos equipos. Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!